Venga Simba Y dice Y sigue la cumbia Y nos vamos a Nueva York Con Emperador Esto es Simba Musical Como dice, como dice Siguiendo la luna no llegarán lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo esta forma De tu caminar ¡Ay, hombre! ¡Emperador! ¡Sigue la cumbia! ¡Vaya un saludo! ¡A toda la Unión Americana! ¡Segre y Sudamérica! ¡Sigba Musical! Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado Este corazón Este corazón Siguiendo la luna no llegarán lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Mi casa brillaba Mi casa brillaba Usando ese bar ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Vamos, mi cariño, que todo está bien! Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré ¡Hola, mi cariño! Ya no hay hora más Porque yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece Verdad para mí Y esto parece Verdad para mí Ay, hombre Para Luna Que hoy es su cumpleaños Con mucho cariño De parte de Simba Musical Y Esperador Ay, hombre Esto es Mucho cariño para la gente de Sudamérica Y en Paraguay Ay, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, venga, venga